Así es mi cari, chicas ya estoy lista con el postre, así es que bueno, como yo les había dicho me adelanté un poquito por cuestiones de tiempo, me tuve que adelantar un poco, pero les voy a hacer un poquito de recuenta de la receta para que no se vayan a perder en ningún momento. Bueno, hicimos la base de la tarta, es una masa quebrada dulce que ya les expliqué como se hacía, harina, mantequilla y huevo, le vamos a colocar eso en el horno, una vez que esté fría, le sacamos del horno y una vez que esté fría le vamos a poner el relleno que tiene jugo de naranja, maicena, huevos y gelatina sin sabor. Eso le vamos a colocar y le vamos a dejar en refrigeración aproximadamente dos o tres horas para que esté bien compacto, ya bien firme, una vez que tengamos ya eso listo le vamos a hacer la cobertura que también ya la hicimos a base de queso crema o queso mascarpone, le vamos a poner un poquito de crema de leche y le vamos a rallar, le vamos a poner azúcar impalpable también un poco y le vamos a rallar ya sea la ralladura de limón que decía la cari o de naranja. Yo tengo de limón porque la de la naranja, me olvidé, no traje la naranja y iba a ponerle los dos colores pero ya no, ya se me escapó, entonces aquí tengo ya la de limón, entonces yo ya tenía cortado aquí mi pedazo, el que voy a poner aquí en mi tarta, ahí solo que no encuentro donde está, aquí está, aquí está mi pedazo. Entonces, vamos a sacar ya, retirar, eso, me salió perfecto, la puntita parece que se me erró. Bueno, como yo les decía, si usted no tiene gelatina sin sabor o justo se le, bueno eso es algo que nunca nos puede faltar porque a veces el rato menos pensado necesitamos para algo así súper rápido y es importante tenerlo. Pero si es que en la casa no tiene por algo, se le terminó como me pasó ni ayer, le podemos poner gelatina de naranja sin ningún problema, ¿no? Entonces aquí tengo una ensaladita que le hice, que le voy a colocar aquí de ciruelas. No importa la fruta que usted tenga, le podemos poner gajos de mandarina, le podemos poner gajos de, para que sea igual cítrico, pero yo para darle un sabor más fresco le puse aquí estas ciruelas. Además que ahora estamos en tiempo de ciruelas, ya hay un montón, así es que les compré unas súper ricas para colocarlas aquí en mi plato. Listo, listo, entonces le vamos a poner también unas hojas de menta para acompañar aquí nuestro plato. Hojas de menta fresca le vamos a colocar aquí. Además que es súper rico saborear las hojas, siempre la tendencia y siempre ha sido en cuando ponemos, presentamos platos, nunca hay que poner elementos que no sean comestibles, ¿no? Nunca hay que poner cosas que no vayamos a comernos. Y las hojas de menta también usted las puede comer, además que le queda un sabor súper, aprovechemos que tenemos esto aquí a la mano, ¿no? En todo jardín tenemos hojas de menta, en todo jardín encontramos. Le voy a poner también aquí un poquito en mi ensaladita, le voy a poner así en mi guarnición de postre. Le voy a colocar ahí las hojitas. Perfecto, para. Muy bien, listo. Muy bien, entonces esa es la propuesta de hoy, eso es lo que les he traído hoy para que puedan disfrutar ya sea hoy o el domingo, el Día de las Madres. Bueno, aprovecho para mandarles un saludo gigante a todas esas mamitas que nos ven todos los días y siempre están pendientes de nuestro programa. Un abrazo grande, que les festejen mucho y disfruten un montón su día junto a su familia, porque para nosotras, las mamás, lo más importante es siempre estar en familia, que nuestros hijos estén junto a nosotros. Así es que un abrazo grandote para todas las mamás. Que festejen mucho conmigo, será hasta el miércoles de la próxima semana, el lunes ya está aquí mi mami con ustedes para brindarles una nueva receta. Así es que muchas gracias por vernos, gracias por estar siempre pendiente y un abrazo para todos. Chau, hasta el miércoles. Chau, hasta el miércoles.